Los principales problemas que se dan en esta situación es la cuestión de la corrosión o alguna válvula que esté quebrada, ya sea en el área de la apertura que está en el centro de la calle o la misma válvula que va como dos metros hacia adentro de la tierra que es la que hace que se abra. Pero bueno, en fin, ahí es lo que hay que verificar y checar esa información del Departamento de Bomberos que hayan hecho o con los que se hayan entregado y nos los hagan llegar a la Unidad Municipal de Protección Civil para poderle darnos un seguimiento. Hay que decirlo, no se han vuelto a reemplazar muchos o pocos de los que hay en la ciudad. Lo que sí trabajamos es en la obra de los nuevos fraccionamientos, en lo que ya el nuevo ordenamiento que se hace en las cuestiones de los fraccionamientos, ahí sí se ponen nuevos hidrantes que estén funcionales y que ya se les esté dando mantenimiento preventivo para que estén funcionando. ¿Le corresponde a quién el mantenimiento y funcionamiento de los hidrantes? Bueno, en este caso la coordinación de los bomberos les da mantenimiento preventivo desde los tampones, lubricarlos, todo ese tipo de casos y lo estuvieron haciendo. Ya lo que es un proyecto de obra, pues ya le tocaría a la obra pública, conjunto que muchas veces con la misma OMAPAS que es el proveedor del agua, de la línea, pues vaya, pública, pero ahí ya si hay alguna falla de que se tiene que modificar o cambiar, ya le tocaría a la obra pública.